El candidato a la gobernación de Casanare por el partido Cambio Radical, Julio Ramos, continúa recorriendo los diferentes municipios de esta región del país con el objetivo de lograr el respaldo de los casanareños en las próximas elecciones del 25 de octubre. Este abogado de profesión también recibió el apoyo del partido Opción Ciudadana mediante comunicación oficial enviada por parte de las directivas nacionales del partido. Este joven político de 33 años de edad se ha dado a conocer por su carisma, interacción con la comunidad y por ser una persona con ideas claras e innovadoras. Por esta razón, está catalogado como uno de los más opcionados para ocupar tan importante cargo.